Ya estamos en vivo en este nuevo coronavírus, ¿cómo están? Muy buenas tardes, 4 minutos para las 7 de la tarde en este 29 de junio, ya se nos fue el otoño, ha comenzado fuerte el invierno en la zona central, Paula Flores, ¿cómo estás Paula? Saludos, ¿cómo va todo? Negro Style, sea bienvenido ahí de Maipú, que siempre anda dando vueltas. ¿Cómo están? ¿Con la lluvia qué tal los trató? Yo MX, Paula, saludos, buena onda. Verdurifrutis, oye Verdurifrutis, reparte la zona de Puente Alto, no tengo, me falta un delivery de fruta y verdura, tal vez podés ser tú Verdurifrutis. Nata, ¿cómo está ahí Natu? Aquí estamos en un nuevo coronavírus, edición número 47, 47 y 48, porque hay una edición especial que hicimos con Festival Utopía al fin de semana que estuvimos entrevistando a Moyonay Valdés. Hoy día estamos con el Mimo Tuga directamente desde Valparaíso, un tremendo artista callejero que muchos de nosotros hemos visto cuando vamos a Valparaíso. Bueno, a Twister, saludos ahí a los hermanos de Conchalí, Teatro del Movimiento, saludos, Lanato, a mi hermano de Suma de Leales, Dominic Neos, saludos. Oye, sean todos bienvenidos y bienvenidas a esta nueva conversación de Coronavírus hoy día con el Mimo Tuga. Vamos a conversar un poquito con él sobre acontecer, sobre actividades, sobre desarrollo, sobre el arte. Vamos a ver qué tal el Mimo Tuga hoy día en la conversación directa. Vamos a mirar lo que está haciendo, lo que no está haciendo, cómo se está desarrollando, cómo se está creando. Estamos en un nuevo Coronavírus, edición número 47, una edición especial, tuve entre medio, llevamos 48 y ha sido todo un viaje. Ya lo digo siempre, hoy día estamos con el Mimo Tuga, la semana vamos a estar con la Leona, bailadora de Twet, de Dancehall. El día viernes con los amigos de la abeja, eso va por un buen trato despertó. Saludos Claudio Corre Camino, siempre te veo conectado, no te había podido saludar, Claudito. Bienvenido a este nuevo Coronavírus, edición especial. Hoy día estamos con el Mimo Tuga y estamos hablando sobre creación en estos tiempos de cuarentena, sobre desarrollo social, sobre arte callejero. Hoy día viene, no viene el Mimo Tuga, viene directamente a conversar, entonces no va a poder ser el mismo. Pero hoy día tiene una fama mundial el Rodolfo Meneses, le vamos a decir Tuga nomás hoy día, no Rodolfo. Así que nada, estamos en el nuevo Coronavírus, edición número 47 de estas conversas que hemos ido realizando. Mira, el Boyano de Villa Alemana también hay que se suma a las nuevas conversas. Recuerden seguir a Aurea, ediciones Chile, tiene una cantidad de libros interesantes. Nereide, Orbe, el Orbe lo editaron en España. Aquí tengo otro que es Tres Vales de la Pampa. Entonces, tiene una cantidad de libros, literatura chilena, ciencia ficción nacional. Síganlos por ahí y también hoy día estamos con Apícola Lonquén. Ahí está, tengo Propolio, Los Amigos de las Abejas. Se mueve mucho esto parece, ¿no? Ah, mira, ayer lo viste en el reportaje de Arte B. Creo que en Arte B están dando el documental, que es con su permiso. Creo que está ahí el Tuga, con ese proyecto ahí. Bueno, no lo tengo muy claro, yo sí. Hoy se mueve mucho la camarita parece, ¿no? Hoy día está muy movida y se la vamos a cambiar de lado. Eric Alcaíno, Chris, Subgraphic. ¿Cómo está, Chris? ¿Cómo está la peguita? Ya la vamos a cambiar acá. Estamos ready, se ve bien, se quedó mejor ahí, ¿no? Bueno, vecino. Karencita, Karen Polola. ¿Cómo está? Buenas tardes, nuevo coronavirus, edición número 47 directamente. Estamos hoy día con Rodolfo Meneses, el mismo Tuga, el querido mismo Tuga del Paraíso. Hola, Paola. Karen, Chris, vecino, Freda, Freda Kruger. ¿Quién más está? No sé. El Choloro ahí, el primo. Chino Silva, dígame por interno lo que te pedí. La Dani también. Oye, que mucha gente hoy día se está conectando ahora al Tuga. Soy mi tía Paola. Hola, tía Paola. Oigan, chicos, ¿cómo están? Estamos esperando al Tuga, edición número 47 de Coronavivo. Sigan las redes. Estamos haciendo continuamente material. Esta semana estamos con La Leona el miércoles. El viernes vamos a estar con los amigos de Las Abejas, que son los chicos de Apícola y Lonquema. Vamos a aprender sobre abeja. Eso va por Puente Alto Despertó. Y tengo un par de primicias para esta semana que ya están confirmadas para la otra semana. Entonces, ya se las voy a contar durante el programa y vamos a hacer un break para contarle quién está. Saludos a Quilicumbia. Claudio Quesada, me escucha con desfase. Claudio Quesada. Ahí está mejor o no. No sé, ahí me imagino que la internet. Valericio, Quilicumbia, Malondra. Mario. Ahí el Mario de la familia que estuvo con coronavirus ya se ha mejorado un poquito. Creo que está mejor en la casa. Y se acaba de unir nuestro amigo Mimo Tuga. Recuerden, hoy día estamos en este nuevo coronavirus y ahí viene el Mimo. Lo vamos a saludar y lo vamos a invitar a que se sume a esta conversación porque dijo que era la primera entrevista que daba por Instagram. Saludos a la Pati. Carnavalito, saludos. A todos los amigos de Puente Alto Despertó. Ahí le mandé la invitación al Tuga. El Tuga tiene que aceptar. Y estamos conectados los dos en esta conversación de coronavirus. Con un frío que ni te cuento. Rodrigo, Andrés, saludos. Oye, mucha gente conectado hoy día al Mimo Tuga. Maravilloso esto. Tuga. Acá va de aparecer. Mira, ya la gente te dice que te ama ahí en la red. Ah, mira, está ahí de encapuchado hoy día, Tuga. Muy bien, así tenemos que andar todos. Muy bien. Oye, mucha gente se conectó. Antes de que comenzara la entrevista les conté a todos que estamos en este nuevo coronavirus y nada, súper agradecido que te hayas podido sumar, que podamos conversar, que podamos entregar este ratito de entretención a todos y conversar un poquito bien relajado. ¿Cómo estáis, Tuga? O Rodolfo. Eso, hermano, ¿cómo viste Tuga? Perdón. Rodolfo Meneses, representante oficial mundial de Mimo Tuga en Chile, el mundo y las galaxias. ¿Cómo estáis, Rodolfo? Es que no sé, es raro decirte Rodolfo igual. Ya, pero me pusieron así, ¿qué voy a hacer? ¿Y tú, ahora, qué te acomoda más que te diga Mimo Tuga o oye Tuga o oye Rodolfo? Rodolfo, 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 todo rato. ¿Y tú te das cuenta si lo dices ahí, Rodolfo? No, pues ni cagando, pues sí, el Tuga. Entendí, hay que ser coherente, pues sí. Yo, Rodolfo, tengo familia, pago impuestos, tengo que respetar algunas leyes. El Tuga se la voy a que quiere, pues. ¿Cómo estáis? ¿Estás ahí en cuarentena? ¿Cómo estáis, Rodolfo? Bien, súper bien, extraordinario. ¿Encerradito? ¿Encerradito en la fome? ¿Estás ahí puro en la fome? Sí, bueno, está muy peludo, está muy peludo, está muy difícil, muy difícil. Yo jamás había vivido una situación tan difícil, de verdad. En muchos ámbitos, anímicos, económicos, de la carrera, cómo poder seguir entregando lo que uno está acostumbrado a entregar en las calles. Complicado. Oye, ¿cómo ha sido esa reinvención? Yo te he visto en algunas cosas, estuve mirando tu canal también, algunas cosas que ha subido hace poquito. Te he visto también ahí con unos afiches, pero también te vi en una, en Zumba, con el personaje también. Zumba, Zumba. Sí, Zumba. Que también estuvo, me imagino, con una reinvención. Y también vi algo que me pareció súper interesante, los cumpleaños por Zoom. Sí. Eso me pareció, pero súper clear. No queda otra forma, no hay que encontrarle la vuelta. Rodolfo Meneses tiene familia, tiene que pagar el arriendo. Entonces, hay que encontrar la forma de cómo no sucumbir ante esta crisis, cómo poder no naufragar, porque estamos todos un poco en la misma. Entonces, ahí se me ocurrió un poco las redes. Por suerte tengo algunos seguidores que apañan siempre a la gente. Y ahí creamos la idea de cumpleaños, la idea de tumba online, que es como esta idea de una Zumba, pero en versión tuda, que es un poco más divertida o diferente. Y que invita siempre como a los valores que quiere entregar mi personaje, que es como la alegría. Tú representado, tú representado. Exacto, me representado. Que es la alegría, que es la empatía, que es la salud, que la gente esté ahí, que no porque esté en cuarentena no vaya a tener actividad física o alimentarte mal. Y ahí salió bueno, ha estado bueno ese proyecto. Y ahora vamos a sacar un proyecto versión 2.0, no puedo decir nada porque está en el horno. Está fraguándose, está fraguándose ahí al horno. Oye, ¿cómo te pilla la revuelta social? ¿En qué te pilla? ¿Qué pasó en ese minuto? ¿De 18 de octubre para adelante? Yo estaba de gira con un circo y explota. Y ahí entré en el dilema porque hay que traer la plata para la casa, pero también hay que salir a la calle. Entonces la gira del circo siguió como empujándose por unos días, una semana más o menos, y yo en tres funciones me iba a la calle y empujaba en diferentes lugares. Me tocó estar en Puerto Montt, en marcha en Puerto Montt, en Antofagasta, Arica, en Santiago, Palpo. Y en cada lugar donde podía arrancarme me iba. Pero claro, duro, y después se bajó la gira, se canceló la gira para la casa, y ahí todos los contratos se fueron, tenía que viajar a Francia, se cayó un festival en Francia. Se fue toda la mía. Sí, además, duro en términos como de pega. Si los artistas callejeros y los artistas en general están bien parados, desde el teatro, el canto, están todos ahí, todos esperando. Claro, pero en especial los callejeros, creo que nos pega un poco más fuerte aún porque nosotros estamos acostumbrados a que, aunque no tengas el contrato, aunque no tengas una difusión, siempre está la calle, siempre está el público, siempre está el teatro 24 horas abiertas, ¿cachai? Ese teatro que es la calle. Entonces, que es lo que a mí más me impactó, porque cuando se acabó, o sea, cuando nos meten en cuarentena y no podías salir a la calle, no podías juntar gente, yo siempre estaba acostumbrado a salvarme en la calle, siempre, en algún momento yo decía, hay que salir a la calle, salgo, hago un ruedo, me gano mis lucas, pum, para arriba y la energía se genera y funciona. Pero jamás en mis 15 años de trabajo, hermano, había no podido salir a la calle. Parado total, un apagado, un apagón. Un apagón total. Y no es solo tuyo, digo, no es solo principalmente el tuyo, es de todos los artistas que están haciendo arte en la calle, y no solo en Chile, en todos los países. Yo estoy conectado con la red internacional de artistas callejeros, y voy cachando lo que va pasando en otros países, y la tónica es la misma, como no podés trabajar, y no todos también tienen el manejo de cámara, o el manejo de la tecnología. O las redes sociales como robustas. Claro, o sea, a mí me pilló con 90.000 seguidores en Facebook, y 30.000 en Instagram. O sea, bacán, porque tengo ahí, hay una base, un público que te sigue, que te conoce, que sabe lo que estáis haciendo y te apaña. Pero hay cabros, hay amigas que no tienen desarrollo de ustedes. Cero, claro. Y ahí creamos ACU, se armó entre varios artistas callejeros. ACU, que es la agrupación de artistas de calle Unidos, Artistas Callejeros Unidos, y que se creó para poder unirnos y ir en ayuda de los que están pasando lo peor. Yo hasta ahora puedo comer y pagar el arriendo. Estáis bien igual. Digo, estáis ahí. Ahí, estáis ahí. No como otros, de verdad, están bien complicados. Sí, bueno. Oye, dentro de eso, yo seguí tu carrera, te he visto en hartos lados, te vi hace unos años presentar, creo que una de las mejores presentaciones que yo he visto en la convención de circo y arte callejeros, presentar una gala de circo desde el campo. Que fue, terminaste bailando con unos niños adentro del escenario. ¿Qué tal ha sido esa experiencia, ese tipo de escenario, ir a la combe y estar en Francia, en Italia, en Moscú, no sé, en Japón, no tengo idea. Y recorrido el mundo con eso también. Sí. ¿Cómo ha sido también esa vuelta? Extraordinaria. O sea, como que han sido los frutos de todo lo que yo he querido sembrar. Como llegué al Teatro Municipal, a trabajar en la Ópera Nacional, y el Tuga, yo pasaba hace 20 años, pasaba por afuera del Municipal, y decía, ya, qué onda, es lo bueno, elitista, es que es súper caro todo. Y de repente me encuentro, hola, te llamamos, vengo llegando, soy una directora, vengo llegando de Italia, y quiero montar un espectáculo, y queremos que tú seas uno de los protagonistas. Guau, también el festival en Moscú, ir a viajar a Moscú con todo pagado. No me pagaron sueldo, pero hotel, alojamiento, ¿me entendís? La viaje en avión, todo. Y estar en una pista que cumple, no sé, 100 años de circo, en la cuna del circo mundial, y yo vengo de una pobla, y soy fiel a mis sueños de artista callejero, ¿cachai? Y es como, es como increíble, es como, esto es todo lo que yo quería hacer, es todo, el fruto de todo lo que yo quería, y esas semillas yo las sembré cuando me llegaron detenido, yo salía de nuevo a la plaza. Y te llevaron también en España detenido, ¿o no? Me llevaron en España, me han llevado en Argentina, no, en Argentina no lo lograron, pero me quisieron llevar en Chile varias veces, más veces. Pero una en España me rescataron, igual que aquí en Chile, me rescató la gente. Qué maravilloso ha sido eso. Bueno, hay dos cosas que me dan más la atención y me parecen increíbles. Primero que la gente siga a los Paco, donde sea, y suelten al Mimo, suelten al Tuga con todo esto, que te abracen, hay una imagen de Álvaro Palomino en tu documental donde el Álvaro te abraza, donde hay mucho cariño, y también que no hables, po. Que leí una noticia de Chiloé hace muchos años tuya, donde te tomaron también, y te pedían el carneo, lo que sea, y tú callado adentro de la comisaría, po. Mutis, por el foro. Es que, mira, yo la primera vez que me vieron detenido lo pasé muy mal, la primera vez, que fue en Santiago. Me fui a la primera comisaría que está ahí en Santo Domingo, por ahí, por el centro. ¿Por el centro? ¿La céntrica? La céntrica. Lo pasé muy mal porque uno se pone en la calle... Ah, buenas, saludos. El Joaco. El Joaquín. Uno se pone en la calle con el corazón abierto, ¿entendés? Yo no estoy pensando en si me van a dar una luca o no, estoy pensando en cómo conectarme con esa persona y van a ir al fondo y jugar, y jugar. Vamos a vacilar. Este es el momento en que se te olvide todo, vacila. Está todo permitido mientras los dos queramos. Y funciona, pues, genera, y es bacán, pero para poder eso tenés que abrir tu ser interior. Exponerte, ¿caché? Entonces, cuando la primera vez me vieron detenido me sentí pésimo. Como que violado en tu intimidad, ¿caché? Como, hermano, estoy aquí queriendo hacer reír a la humanidad y termino esposado, maltratado, ninguneado. Entonces, me hizo muy mal. Y después de eso lo comenté con mis maestros, como al tiempo después, que son unos maestros argentinos. Ellos me decían que uno se expone en el escenario, pero siempre tenés que guardar tu interior junto. Así como hay una capa impasable. Nadie la puede pasar, solo tú. Y ese es tu personaje, tu trabajo, ¿caché? El Tuga. Dije, ah, claro. Entonces, no sé, llevan detenido a Rodolfo Menese. Se llevan detenido al Tuga. Y el Tuga es diferente. Tiene otra reacción. Le está con la pata en la cabeza del Paco aquí. Y le está tirando besos, ¿me entendés? Es diferente. Es de otro lugar. Cuando te agarra, baila. O un baila, porque cree que quiere bailar. No hay represión en ese mundo, ¿caché? No, pues está en otro mundo. Tiene el mundo alrededor. Eso. Entonces, desde ese lugar, he logrado cuidar mi interior. Y he estado detenido. Y he estado en caleta de lugares duros. O en las mismas catástrofes. Y logro entregar un poco de cariño. Oye, tú hace poquito, estáis activando tu canal de YouTube. Ahí para que todos te sigan en tu canal de YouTube. Mimotube. Y vi, yo vi el corto que subiste hace poquito. Con el Claudio, que es un gran amigo. También le mandamos un saludo a Claudio. Y ahí dice algo importante. Que creo que es una reflexión clave, desde mi punto de vista. Y por eso me imagino que está en ese corto. Que es cuando te diste cuenta que era importante hacer reír. Que es cuando hay un tsunami. Va al sur. Y hace un espectáculo unipersonal, en cierto modo. Que a la persona que ve le entrega un dulce. ¿Qué pasa con eso? ¿Cómo se transforma tu personaje con esos pequeños detalles? Claro, porque hay uno que entra en la... Yo siempre cuestiono mucho mi trabajo. Trato de ser lo más crítico posible para que cada vez ir mejorando. Y como superándose a uno mismo, ¿no? Esa típica, quiero ser mejor que yo mismo. Más que otra persona. Sí. Estoy en una lucha ahí más interna. Claro, entonces me cuestiono. Y es difícil mantenerse 15 años trabajando en la calle. Es difícil tener la capacidad o el coraje de todos los días. Ya, vamos a ir a la calle. Y tenés que estar con cuatro ojos. Y te pueden llevar detenido. Y tenés que hacer reír de la nada. Y no sabés qué va a pasar. Y ojalá es que haya gente. Entonces llega un momento en que dices, wow, esto es muy difícil. Y será tan importante. Será de verdad tan relevante que tú te llegues a una vida. ¿Servirá? 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 Y en eso, bueno, uno siempre sigue trabajando. Y entre medio pasa un tsunami, el terremoto. En Juan Fernández me llaman de la Intendencia. Tuga, hay cabaña, hay transporte. No te vamos a pagar nada, pero puedo ir a apañar. Hay gente que perdió todo, su casa es un niño, desapareció. Y yo, wow, voy. Y llego allá y me doy cuenta que solo entregarle un dulce con la cara de Tuga, con la cara de imbécil, así. Y abrazar, y abrazarlo, ¿caché? Y mirarle a los ojos con honestidad y decirle, wow, te entiendo. Y no puedo nada más que darte este dulce que te lo desenvuelvo y te lo doy como si fuese lo más especial de ese momento presente. El mejor majar, cabaño. La gente se ponía a llorar, me abrazaba. Al otro día, buena tu cadera. ¿Cachai? Era como que mi trabajo terminó siendo una lucecita así en la catástrofe. Era un hueón que lo veía allá a lo lejos y era por donde pasaba. Era risa, era buena. Y ahí dije, huevón, esto es importante. Esto vale, esto vale la pena. Y ahí ya no pare más, no me lo cuestioné más. Dije, huevón, es que vos, dale, dale. Estoy puro hueyando. Estoy puro hueyando cuestionándote cada rato. Oye, Tuga, y ahí tú haces un trabajo más personal también. Hay una mirada como para que no te toque tan duro, para no llorar. Yo pensaba en, cuando te lleva el paco, tú no te ríes, ellos te huevean. En no reírte, por ejemplo. En no cagarte risa del minuto. Cuando te pasa esto con alguien que se sonríe de esta manera, en no llorar tal vez. ¿Cómo manejáis ese flujo de emoción, ese caudal? Por el cuerpo, que salga, caché. Que el cuerpo hable todo el rato. Si hay una emoción que atraviesa el cuerpo, como un cuerpo presente y físicamente expresivo. Entonces, nada se queda, todo fluye. Tiene que entrar y salir, entrar y salir. Entonces ahí, en abrazos, y me muevo, y sale porque hay un lenguaje que uno... O sea, yo he aprendido a trabajar desde el silencio y que es un lenguaje muy honesto. Que es muy difícil mentir desde el gesto. La gente no está acostumbrada a manipular su gestualidad. Estamos acostumbrados a manipular su palabra. Entonces, la gestoría es muy honesta. Y yo trato de seguir esa línea. Si estoy emocionado, yo lo muestro. Y esa emoción sale desde el lenguaje del gesto. Oye, he visto algunas presentaciones tuyas en Brasil, parece, o en Moscú también. Ahí el lenguaje es universal. Me imagino, porque yo veía al presentador en España, creo que estaba en catalán. Me imagino que no entendía ahí lo que decía. No. No cacháis nada. Y dale nomás, pues. Vamos. No, pero es que yo ahí tengo una reunión de pauta. Antes, cuando se ensayan las funciones, la presentación, o sea, hay una interacción conmigo. Hay un traductor que me dice ya, ¿qué querés que diga el del presentador? Ah, ya. Yo voy a decir esto. Eso significa esto. Entonces, yo voy a reaccionar así, así. ¿Está bien? Sí. Y ahí se hace, pero yo en el momento escucho... En Rusia me pasó como... ¿Será el momento o no será el momento? Pero lo que funciona... Mira, yo en otra entrevista me han preguntado eso y como pensando sobre ese mismo tema, he cachado que el humor no es universal. El lenguaje del gesto sí es universal, ¿cachai? Yo desde mi corporalidad me puedo comunicar con cualquier persona del mundo. Pero no con cualquier persona del mundo la voy a hacer reír de la misma forma que puedo hacer reír a otra persona habitante de otro lugar del mundo. Y ahí hay un tema súper importante porque me ha tocado actuar, no sé, en Holanda. Y hay ciudades que dependen de la religión, porque en Holanda es muy marcada las ciudades que son protestantes y las ciudades que son católicas. Entonces, dependiendo de la religión, no se ríen de lo mismo. O cuando estaba en China también hice algunos chistes que aquí la rompo así ¡guau! Y allá no se rían de lo mismo. Entonces, el humor es muy cultural. Muy, muy, muy cultural. Sí. Dentro de eso, te escuché en algún seminario donde contaba una experiencia en China. Que dijiste que habías dejado el sombrero y te fuiste. Para que la gente... Cuéntala, por favor. Cuéntala, por favor. Hermano. Eso fue muy acuático. Estaba en China, en Beijing, en un festival que se llama Chao Yang Spring Festival, que me invitaba a la primavera, que comenzaba con el Año Nuevo Chino. Y estaba actuando como en un parque O'Higgins, pero en modo chino, que es todo gigante. No lo voy a decir, gigante, mil espectáculos. Yo en una plaza, un esplayo gigante. Y claro, la primera función, termino la función, y yo iba pagado por el festival, más la gorra, era el trato. Entonces la gorra era parte de mi sueldo. Y termino la función, me saco el yo, he usado un sombrero, lo pongo en el centro, y hago, ¿no? Como, vengan a echarme platita, hago el gesto, todo, bueno, estoy cansado, todos se rieron. Y ahí empiezan, ahí empiezan a llegar, cachá de cabros chicos, y me llenan la gorra de billetes, muchos billetes, y bacán, y yo, guau, bacán. Y hacía la fiesta, y echan, y echan, y echan, y echan, y de repente siguen, pero ya no echan, sino que empiezan a sacar. Empiezan a sacar, y venían y sacaban, venían a sacar, y los niños se iban así, les salían los billetes por los puños. Y yo así, ¿qué? Y se iban, y dejaron la gorra vacía, así yo, eh, como, ja, qué divertido, ya ahora vuelvan a ponerla. Y nada, hermano, los papás con los niños de los brazos, cagados las risas, y se quedaban ahí como esperando que iba a pasar, como, ¿qué sí, y ahora qué sí? Y yo insistía, como que, y nada, pues, me fui, y seguí, ya, chavo, chavo, chavo. Y me fui lento, así como triste, miraba de vuelta, me iba, como para hacerlo emotivo, a ver si cachan, nada, hermano. Nunca más, nunca más hiciste eso. Nunca más, ahora, ahí la empecé a pasar de otra forma, y caché como era, y me empezó a ir bien, y ya caché, y a la última función me planché, y caché de billetes, bueno. Oye, Tuga, una de las cosas que tú haces mucho es la autogestión. Eres gestor cultural, hiciste una cantidad de actividades, las haces todas. ¿Cómo es la autogestión para artistas gallegeros? ¿Cómo llegamos a tener equipo? ¿Cómo nos llegamos a ensamblar, armar, que es un proceso que tú has vivido, y que hoy día yo te veo en Valpo y tienes galerías, estás vinculado de una buena forma, hay unos conitos, hay una cantidad de cosas, y el espacio te lo ganaste, te lo dio la gente. ¿Cómo también es esa autogestión? ¿Cómo nos vinculamos con el poder público? ¿Cómo nos vinculamos con nuestros productores? ¿Cómo les creemos? ¿Cómo funciona todo ese mundo? Bueno, es bastante difícil, ¿no? Como nosotros, yo ahora estoy mal porque hay una cuarentena, pero no es que significa que antes estaba bien, porque siempre es difícil, caché. Me dedico al arte callejero. ¿Siempre está ahí la pelea? Siempre, siempre es la pelea. Y solo que uno año a año va subiendo escalera, y tiene contacto, y te van cachando, y va a ir defendiendo tu trabajo, pero en el hacer, en el hacer. Entonces lo primero es hacer, 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 y cuando te aburrís de hacer, hacer más. Porque la mejor carta de presentación es tu trabajo. Esa verdad es, aquí es la quebrará aquí. O sea, si tú te parás en la esquina, juntás 500 personas, las tenís una hora, cagar a risa, termina la función, y eso funciona, eso es tu carta de presentación, eso es. Entonces yo entendí eso, y lo es, lo hago, lo hago, lo hago, lo hago, lo hago, sin parar. Después, es formar equipo, porque es re difícil. Yo tengo la suerte de que en el 2010 me crucé con una chica en Francia, productora de teatro callejero, y armamos la compañía. Y sucedió lo que tenía que suceder. Y sucedió lo que tenía que suceder, y con ella armamos la compañía, productora de arte callejero seca. Mi hijo, bueno, en Francia tienen 30 años de arte callejero institucionalizado, ¿me entendí? Hay libros que hablan sobre el qué pasa cuando un festival de arte callejero sucede en una ciudad, cuáles son los reportes económicos que dejan el turismo o en el comercio. A ese nivel están allá. Entonces, ella me mostró toda la visión más pro o más producida, ¿no?, del arte callejero, cómo presentar un dossier. Cómo avanzar también con eso, cómo profesionalizar el espectáculo. Cómo profesionalizar el espectáculo de forma técnica, que tengamos comitos, que tengamos las cuerdas, que hayan dos personas. Que la música se escuche bien, que haya un buen equipo de sonido, cómo se gestiona la gradería. Entonces, con ella le dio ese input al trabajo y empezamos a poder, una vez que yo hace 15 años ni la imaginaba, poder vender espectáculos callejeros a las municipalidades, por ejemplo. Yo he ido a trabajar a Putaendo, pagado por la municipalidad, para intervenir la calle, ¿me entendí? Eso hace 15 años era así. Impensado, claro. Impensado. Entonces, creo que es importante poder estar bien organizado, como que tu trabajo lo tomé en serio y validar el arte callejero, que no por estar en la calle es más o menos que otro arte escénico, ¿me entendí? Entonces, de ahí tenés que poder mostrarte y tener buena gestión, como lo mismo que te decía la municipalidad, es que cada vez que vamos a la municipalidad nosotros les explicamos. Les pedimos, por ejemplo, un link de Google Maps, que nos digan en la esquina que ellos quieren que nosotros actuemos. Más un video de 10 minutos de un día y la hora que ellos quieren que nosotros actuemos. Por ejemplo, si quieren que sea el domingo a las 5, necesitamos un video de 5 minutos de un domingo cualquiera a las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde, para ver cómo se mueve, cómo fluye. Exactamente. Entonces, todas esas cosas las hemos ido aprendiendo, porque yo tengo una posibilidad de llegar a esa esquina y hacer el medio show. No tengo otra posibilidad. Tiene que haber gente, tiene que llenarse, tiene que haber gente, tiene que pasar auto, no puede haber un taco, no puede haber un accidente, no puede haber un niño atropellado, tengo que ir a la segura. Y ahí hemos ido aprendiendo. Entonces, lo más difícil del arte callejero es la gestión con las instituciones que no saben administrar su espacio público. Con la Muni aquí en Valpo hemos hecho todo un trabajo, sobre todo con esta municipalidad, con esta nueva idea de alcaldía ciudadana que tiene un departamento de cultura más cercano con los artistas, en donde uno puede de verdad generar algo más que los afiches. Porque en otros gobiernos... Claro. Te pasan los afiches y no te pasan nada más. Claro, no, si nosotros te apoyamos... Yo te imprimo, yo te imprimo. 500 afiches, claro. Yo no necesito afiches. Necesito que tú entiendas lo que yo voy a hacer en la calle, y me den las condiciones para que haya seguridad, para que el espectáculo funcione bien. Eso es lo que necesitamos. Entonces ahí hay que aprender a gestionar con las municipalidades, sobre todo. ¿Qué dicen? Tú ganó todos los artistas que yo trabajan como tú. ¿Me desconcentes? ¿Cómo puedo sacar eso? No se puede. O sea, podemos eliminarlo, pero después... Yo quiero preguntarle un par de cosas a ellos. No lo miré. Ah, ya, ya. Ya, no lo miré, no lo miré. Pero después hablemos con la gente, para que hagan preguntas. Sí, pues ya vamos a abrir ahí las preguntas a los amigos. Ya, ya. Eso es como grandes rasgos, porque ya es... Y lo otro es colaboratividad. Mucha colaboratividad, como estar conectado con todo. Yo trabajo con juntas de vecinos, centro de madres, con no solo instituciones oficiales, también trabajo con los barrios. Por ejemplo, este verano me pasó algo súper interesante, que yo tenía un festival en Francia, uno de los más bacanes del circo del mundo, el más antiguo de Francia, que se llamaba un festival de Masi. Y iba de payaso, bacanto, pagado, me pagaban. Estaba salvado de enero. Mejor, mejor, mucho mejor. Pero se empiezan las huelgas en París, y me dicen, amigos, se canceló el festival. Gracias, buena onda. Y me lo dijeron como un 29 de diciembre, y yo tenía que irme como el 4 de enero, como una semana antes de viajar. Y ahí quedé así, ¿ya qué hago? A la de siempre, a organizar con mi gente. Así que ahí salió las torpederas, fui a las torpederas, con la persona que concesiona, sacamos funcionar las torpederas. Y así, junta de vecinos de algún lugar. Te tuviste que reactivar sí o sí, claro. Al toque, Rodelillo. Rodelillo, ¿a dónde hay un espacio en Rodelillo? Para aquí, junta de vecinos, centro comunitario, apañó. Llenamos todos los lugares, a la gorra, y saqué enero. Y salvamos. Y salvamos. Igual brígido también eso, porque también tiene que ver con ser capaz de hacer gestión. No solamente con querer hacer gestión, sino es vincularte con los barrios, vincularte con la pobla. Es bien complejo, me imagino, ese monopo. Sí, es complejo, pero la suerte que tengo yo es que como he sido súper perseverante y no he dejado la plaza nunca, o sea, yo puedo estar en el festival más pulento del mundo, pero yo vuelvo a la Plaza de Victoria. Y eso ojalá no lo deje de hacer nunca, porque eso es lo que yo siento que me conecta con Valparaíso, porque la gente, yo siento que el Tuga es como... Ese es tu lugar, ese es el Tuga. Ese, ahí está, está la esencia, de ahí nació. De ahí yo me nutro para después ir para la chucha y volver a la plaza. Entonces, espérate, espérate. Entonces, eso me da que cuando yo voy a la junta de vecinos, llego así, hola, hola, mire, yo quería ver si podía hacer una función aquí, soy el mismo Tuga. Buena, hermanito, claro. Necesita lume, trae un sanguchito. Como que hay un cariño por el trabajo. No, y la Pobla siempre está súper organizada, sobre todo ese tipo de... Sobre todo Valpo también tiene una orgánica bien dinámica. En Rodelillo, hermano, hay 11 ollas comunes en estos momentos funcionando. 11. Harto apaño ahí para todos los amigos que están haciendo... Bueno, yo soy de Puente Alto y trabajamos con los cabros de Puente Alto Despertó y en Puente Alto deben haber unas 80 o 100 funcionando en este minuto. Estamos... Hay que ponerle, hay que ponerle. Sí, no, aquí en Valpo está activado, está activado. Oye, Tuga, hay mucho cariño, hay más de 100 personas en las redes sociales mirándote en este minuto. Hay mucha gente dando vuelta. Está bonito esto después. Va a quedar en el IGTV esto, en el mío, para que también la gente lo pueda ver. También lo subo al YouTube. En la semana también tengo más entrevistados, así que sigan a arroba Emilio el Mago. Y tengo dos cosas, Tuga. Tengo un libro que te lo voy a mandar a Valparaíso de los chiquillos de Aurea Ediciones Chile. Ellos son literatura nacional, ciencia ficción principalmente. Le ha ido bastante bien. Tienen más de 25 libros hoy día. Están vinculados con harta gente los chiquillos de Aurea Ediciones. Así que sigan las redes de los cabros. Es todo nacional. Aurea Ediciones Chile. Y también estoy con Apícola Lonquén. Ahí con los propóleos también tenemos. Ahí vamos a hacer unos concursos la semana. Así que en la semanita te voy a hacer llegar el libro con los chiquillos de Aurea Tuga. Y hay estas cosas que estoy pensando con el tema de las preguntas. Mira, ahí por las redes pasó alguna que decía qué es lo que es la convención de circo. Qué recuerdos te trae. Qué es lo que es para ti ese encuentro popular y de arte callejero que se hace una vez al año. Que ahora estamos parados. Pero qué es para ti ese momento. Es el momento de encontrarse con los amigos, con la gente que está en la misma vara tuya, que a veces uno no lo ve porque está ahí tan concentrado en tu trabajo, tu trabajo y no naufragar. Porque ya hablábamos de lo difícil de la autogestión y estamos todos en la misma. O sea, el circo en Chile, el circo tradicional como el circo contemporáneo, están siempre en la misma, peleándola, 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 peleándola. Entonces, a veces compartir, a no ser que te encontrén una pega, es muy difícil. Y aparte que el circo está repartido por todo Chile, hay gente desde Arica a Punta Arena, haciendo calle y trabajando en el circo contemporáneo. Entonces, la combi es como un momento de decir, bueno, voy a ver a los cabros, saber cómo están, qué espacios nuevos hay, la gente en el nuevo circo. Se empiezan a ver generaciones, ¿cachai? Yo empiezo a ser parte de los viejos y vienen los cabros. Y la vieja escuela, la vieja escuela. Claro. Cumplimos 20 años, la combi cumplió el año pasado, si no me equivoco, 20 años o el antepasado. Tengo la duda. El año pasado, 20 años. 20 años. Y ahí hicimos la barrieta de los 20 años. O sea, 20 años. ¿Y qué es lo que es la convención? Es un espacio donde se juntan los artistas callejeros y de circo contemporáneo, circo social, en un espacio de campo a la fuera de Santiago. Se paran carpas, unas cinco carpas, de las más chicas a las más grandes. Se arman exposiciones, talleres, comida. Es un espacio donde uno está cinco días viviendo arte callejero y circo, tomando talleres, viendo exposiciones, viendo espectáculos. Es una bomba. La combi es una bomba. Es algo hermoso, porque aparte la formación en Chile es muy difícil. O sea, ya a un dentista le cuesta entrar a la universidad y imagínate a un weón que quiere hacer circo de forma profesional. Imagínate si al dentista le cuesta, que tiene que dar una prueba, que ya vimos este año que hay que cambiarla, pagar quizás cuánta plata para poder ser parte. Imagínate a alguien que quiere hacer circo de forma profesional y dedicarse a eso. Es imposible terminar yendo para fuera de Chile. No, y trabajar en lo que sea también. Entonces ese lugar es rico, es un lugar que no se tiene que perder y ahí un saludo a Circo Chile, que siempre apaña y levantan a cómo dé lugar el proyecto y puro corazón. Y vamos para adelante. Oye, con respecto a algunas cosas que te han pasado durante los últimos años. Kaz, hay un video de Kaz que se viralizó. Es bien llamativo ese momento. Y también una pelea, entre comillas, o una opinión con Matei. Sí. Cuando ella habló de los mismos. ¿Qué pasa con ese lado político? Sí, ¿qué pasa con ese lado político también? Con esa casta que tenemos hoy día, muy a la derecha. Mira, yo nunca me quise meter en política de esa política dura, ¿no? Creo que el arte callejero ya es político en sí. El arte es político en sí. Creo que yo, para irme en un espacio público, hacer arte es político. Y a mí me hubiese gustado quedarme en ese ámbito. Pero tuve que saltar a este ámbito que es mucho más contestatario y directo. Porque ellos se meten con nosotros. O sea, si ellos se están metiendo con nosotros, ellos nos están diciendo que cómo tenemos que vivir, o decidiendo por las mujeres con el tema del aborto. Entonces, ¿cómo no ser parte? Es una reacción al final. Es una reacción a una provocación que un presidente de Chile no vele por la seguridad de su pueblo, por la salud de su pueblo, y que veáis que es beneficiado el grupo económico que es reducido. Es imposible que un payaso que busca el amor, la esperanza y la humanidad sea indiferente. Estuviste en el congreso de Mimo también en algún minuto. Y que los pacos te querían llevar desde que entraste. Sí, pero yo fui delegante y andaba con este. Sí, sí. Sí, está ahí bonito. Estaba en la vestimenta adecuada, me comporté de forma adecuada, no había nada que decir. Solo que era un personaje... Tenía 10 pacos alrededor, pues. Tenía exactamente ocho escoltas de carabineros y... No, perdón. Ocho en total. Cuatro escoltas de carabineros y cuatro de estos como que están de eterno, así. Claro, como así. Lo que están hablando los que le hablan a la solapa. Eso. Y me escoltaron hasta la salida y me ayudaron a subir a la bicicleta. Potente eso. Pero para mí... Como mensaje fue muy potente. Para mí es eso, como... Oye, ok, quieren reírse de nuestro pueblo, se están metiendo con un hueón que sabe lo que es reírse. Entonces, ya, pues, reámonos juntos. Si quieren jugar el ridículo, yo soy experto en ridículo. Vamos. Entonces, me... Es una reacción, ¿me entendí? Entiendo, sí. Oye, Tuga, te vi en el Valle de Arte hace unos años y hay un gesto... Quiero preguntarte cómo vas descubriendo los gestos callejeros. Los gestos para hacer en la calle... Porque hay algunas cosas que te he visto que repites y siguen siendo efectivas y otras que seguramente no. Como lo que decías, de repente, es donde lo hago. Pero había uno que te vi en el GAM... En el GAM... No, perdón. Te vi en el Valle de Arte donde tiraste la plata. Primero, juntaste mucha plata. No sé, no tengo idea. Pero mucho dinero... Y me llamaba la atención que se lo ibas quitando a la gente. Tac, chac, 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 chac. Quitando así, mi plata, mi plata. Después al bolsillo, al bolsillo, mucha plata, mucha plata y en algún minuto la tiraste al aire y pasaban los autos y había un remolino y giraba la plata. Fue... Para mí, mirá, fue suplime en términos de no me interesa la plata, en términos de lo que pasa y aparte que el show se amplió una hora más porque ahí era parar el auto, sacar la lucas, no tengo idea. ¿Qué pasa con ese tipo de momentos, de gestos, eso lo inventaste, lo buscaste, ¿dónde lo descubrí? Mira, a mí me cuesta mucho crear mientras no estoy en escena, me cuesta mucho, soy, estoy muy, y es como una, no sé, no es maldición, ¿cómo se podría decir una mala, una deformación, no sé, pero a mí me encantaría poder sentarme a escribir, ya voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer esto, pero no me funciona. Siempre las cosas que la he encontrado es en el espacio, en el momento preciso de ese lugar, ¿cachai? Entonces, lo único que he logrado trabajar es que mi conciencia esté lo más amplia posible para poder escuchar el perro, la persona que pasa, la ambulancia que viene atrás, la persona que viene en bicicleta, cómo es el piso, cómo está el tiempo, viene una nube, como que eso lo podría trabajar. Entonces, en la show yo voy encontrando cosas y encontré eso de juego con el dinero, porque un momento, igual es un momento complicado de cierta forma, porque si bien mi objetivo final no es la plata, sí necesito para vivir de eso. La muerte, claro. Entonces, es válido que yo pase la gorra, pero no es mi objetivo principal, ¿me entendí? Pero sí tiene que llegar a un objetivo secundario para poder darle y continuar mi trabajo. Entonces, entonces dije ya, ¿cómo enfoco, cómo agarro la, con honestidad, ¿qué vais a inventar? Yo me decía, con honestidad, ¿qué es para ti la plata? Es una necesidad, huevón, porque si no la tengo no puedo inserir de nuevo. Entonces, le saco la plata a la gente, ¿le caché? Y es como, si es mía, pásamela, pásamela, pásamela la plata. Mi dinero, mi dinero, mi dinero. Mi dinero. Y es muy divertido porque juego con la avaricia, con cosas que la gente lo siente. Y ahí sale un poco el bufón, ¿caché? Un poco el bufón este que también está detrás del tugas. Yo manejo la danza, el bufón, el mimo, el payaso, y esos ingredientes generan altura. Hasta altura. Entonces, bueno, con este juego de la plata, una vez me dieron, la gente me pasaba las lucas, 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 y una vez me dieron, no sé, 10 lucas. Si yo veo las 10 lucas, y veo esto, y ahí fue que agarré los billetes de lucas y hice así como, que me importa. Y cuando la plata quedó en el aire, la gente así como, el ruedo así, y dije, aquí hay algo, y la plata es algo con lo que nadie juega, nadie juega con plata. Desde chico no podís jugar con plata porque es algo necesario, ¿caché? Entonces, tener la autoridad de decir qué me importa también. No importa la voto. ¿Qué me importa? La voto. Entonces, al tugas le importa una raja y agarra un montón de billetes y los tira y cuando hay viento, se van y esa escena, tengo una foto en ese mismo Bellarte, que más que le hiciste tú mismo, que hay ahí me veo girando billetes y estoy saltando de tugas. Es fantástico, es liberador, es liberador, ¿caché? Sí, es bien potente la imagen. Sí. Y después, sí, dale, dale. Lo otro que es bacán es que también me da mucho juego, ¿caché? Me da mucho juego porque después recoger la plata, que para dónde se fue la plata, la recojo toda. Devuélveme la plata. Devuélveme la plata. Para darlo auto. Exacto, entonces, es un muy buen momento y me encanta, me encanta jugar con la plata. Qué potente. Oye, Tuga, ¿lo más complicado que te ha pasado en escena? Desde donde no hay podido salir, ¿qué te ha pasado? ¿Cómo? O hay salido debilitado. Desde alguna, no sé, que alguien no quiera participar, que alguien se siente incómodo, ¿qué es lo más difícil que te ha pasado en un escenario? Sí, sé que me ha pasado que cuando me equivoco, cuando me equivoco, como no debería haber intervenido con esa persona, no debería haberla invitado a jugar porque no tuve una buena lectura, no la leí ver, no le hice el escáner, ¿cachai? Yo tengo que hacer un escáner que dura un segundo, que es mirarla a la persona. Mirarla a los ojos, hacer contacto visual, eso es lo primero, primero, o sea, tú no podés jugar con alguien que no la miraste a los ojos, eso es regla. Los que se dedican a esto, anótenlo. Si usted quiere intervenir a una persona, mire a los ojos antes y ahí usted va a saber, le va a hacer el escáner a la persona, si está con disposición o no. Y a veces, sobre todo en mi inexperiencia, mis primeros años, yo quería salvar el show, entonces no, a veces no le hacía caso a eso. Y ese es el error del principiante que quiere, que se siente, siente la presión del hacer, del hacer reír. Y cuando no está haciendo reír, se desespera y hace cualquier hueá. Ese es el típico error. Y ahí yo me he sentido muy mal porque me he pegado cagazos una vez le boté una torta a una señora. ¿Cachai? Y yo no quiero botarle la torta a la señora. No es mi intención. No. ¿Para qué? No. Una vez hice un un chiste, hice un chiste de abrirle el brazo así y mientras bostezo le saco el gorro a la persona. Estaba en Marsella y le saco el sombrero al caballero y tenía un hoyo un hoyo así gigante. Habían no sé cuatrocientas personas en el ruedo y se hace un silencio incómodo y tú decís yo no quería exponerte así no era mi intención no me di cuenta y claramente el caballero no venía con ganas de jugar si yo hubiese sido más avispado. Entonces esas cosas yo como me han pasado esas cosas y ahora soy mucho más cuidadoso y a veces prefiero perder un chiste y estar tranquilo y no dar la joda y no dar la joda claro. Tranquilo, tranquilo. Lo primero que hay que hacer en la escena es estar tranquilo. Si tú no estás tranquilo no lográs escuchar no lográs sentir. Si uno no siente tu trabajo no es verdadero entonces vas a ser un mimo cualquiera que huevea que huevea y parece perrito atrás de los autos y parece perrito atrás de la gente y se vuelve vacío. ¿Qué tan importante en el desarrollo y la creación artística que tú conozcas de danza de folclor que toquís violín ¿cómo se ha construido el Tuga con todo eso? ¿Qué tan importante es ser multiartista? Hay que una vez escuché no me acuerdo de quién pero debería saberlo que la nariz había que alimentarla entonces desde que como que siempre he aprendido hacer creo que aprender no hay que parar nunca de aprender no solo pensando en el hacer reír sino aprender yo le sueldo le coso le cosillo todo todo lo que venga claro por ejemplo ahora para esto de la epidemia y todo esto tuve que armarme un estudio croma en la casa de un vecino que justo no está viviendo aquí me prestó la casa y estoy aquí en un espacio donde y tuve que poner unas cortinas verdes para hacer un croma hermano fui a comprar para hacer tus videos que están en tu canal de YouTube para que la gente te siga mismo Tuga en todas las redes sociales Instagram Twitter Facebook y fui y ahí fui a agarrar las telas para máquina de coser y hice el telón de 6 por 5 metros ¿cachai? y hay que aprender hay que saber porque uno nunca sabe en qué momento te va a presentar como que uno tiene una maleta y esa maleta hay que llenarla de cosas de cosas a mí me gustaría aprender mucho más me gustaría dedicarle más tiempo al aprendizaje pero como somos artistas autogestionados siempre tenemos que estar generando 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 entonces me cuesta perderme en el mundo del no generar dinero que es un mundo sin presión donde podía hacer cosas que perderte perderte en la investigación y encontrar ahí en lo profundo pero eso cuesta porque no hay subvenciones no yo no tengo un millón de pesos mensuales para inventar a mi familia y poderme ir a investigar al Tuga en la lluvia por ejemplo me encantaría el Tuga en la lluvia es una manera extraordinaria lo he hecho pero no puedo porque tengo que ir a lo que me da Luca si claro y el tema de la investigación es caro y es largo no es una cosa corta oye Tuga hay que perder nos quedan unos minutos hasta que se corte la conversación abramos la conversa alguno de los amigos que quiera preguntarte algo que te quiere decir algo ahí en la red yo todavía me quedaron muchas preguntas pero primero agradecerte también Tuga toda esta buena onda la buena onda de poder conversar en este programa te cuento este programa es el número 48 que hago he estado en un viaje con mucha gente para que sigan la red arroba emilio el mago yo igual que tú soy emilio el mago en todas las redes también voy a encontrar como emilio el mago en todas las redes entonces para que sigan ahí la red vienen más entrevistados y esto es una primicia el próximo martes estoy con el percusionista de lo auténtico decadente vamos a estar conversando acá así que también vamos a estar con el Nacho Pop vamos a estar con la Leona con Amigo de la Abeja mucha gente vamos primero Tuga aprueba Disney todo el rato segundo Tuga dicen que te mantengas fuera de la TV ¿te han invitado de la televisión? muchas veces muchas veces es que he tenido muy malas experiencias en el extranjero sobre todo y que yo si si pongo al Tuga en un espacio que no es no es honesto el Tuga no funciona si muere necesito un espacio honesto para trabajar como la calle como un circo donde las respuestas son honestas pero un panelista va a estar así se va a reír incluso en momentos que no se tiene que reír en momentos que yo lo quiera poner incómodo va a encontrar la forma de hacerlo simpático entonces la tele vale es muy mentira es plástica no me sirve a mí me sirve que la tele venga a la calle y le muestro mi espacio como yo creo que hacemos el espacio público el cariño de Valpo con el Tuga y eso lo hemos hecho hemos salido un programa de TV hace poco se pasó el documental por Art TV pero yo ir a un estudio no lo veo oye Tuga otra gente dice ahí ¿irías a Festival de Viña? depende depende de qué estamos hablando ¿de cuánto? no, no solo ¿de cuánto y cómo? pero ¿cuánto tiempo? ¿qué voy a hacer? o sea ¿tengo libertad? ¿o me van a revisar la rutina? ¿o el contexto de Chile? ¿me entendís? como no es algo que descarto tampoco es un objetivo yo no mi trabajo va en dirección del Festival de Viña no sentiría como que llegué a un lugar claro no es nada es otra pega nomás es otro escenario ok me van a llamar voy a ver si no no sé ahí veremos no me no me calienta tanto quizá un desafío porque sería un escenario difícil y me gustan los desafíos no sé oye oye Tuga mucha gente pregunta ¿dónde compro las poleras del Tuga? ¿dónde compro ese Yoki que yo lo quiero? ¿dónde? ¿dónde? cuéntame cuéntame un poquito de eso ¿dónde encuentro? oye este Yoki es único porque me lo regalaron para los 15 años del Tuga pero voy a sacar más voy a contactar con esta persona y voy a sacar una línea de ¿cómo se dice? una línea de marcha que tenemos los tazones de los 15 años eso tenemos las poleras sí las tengo y tengo sobre todo tallas infantiles pero mira lo mejor es que me sigan en las redes sociales y que por mensaje interno me pregunten y yo ahí les doy respuesta como a uno a uno de lo que quieran y eso pero es que sabéis que como todo todo es gestivo que si yo tuviese una persona que se dedicara al merchandising y me sacara una línea y que le aseguramos un porcentaje y puede vender despachar contestar mail preocuparse que las poleras sean de calidad que la impresión sea buena que el diseño me guste bueno yo tendría lleno de merchandising pero tengo que hacerlo todo yo o Marión que y aparte no sí mucha pega hermano sí pues se transforma en otra pega más además claro 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 oye mira ahí Fabián lo ha repetido 200 veces oye tú ¿qué pasa con los mismos que te imitan en la calle? ¿qué te parece? no sé no sé o sea hace poco me llegó un video de un payaso que trabaja en el circo y que está haciendo la rutina que yo hago que es de los aplausos pero de la misma forma que lo hago con los mismos momentos los mismos momentos ¿y qué me pasa con eso? es como bacán bonito bueno o sea creo que más se debería cuestionar la persona que lo hace a yo porque yo es como como que valida mi trabajo y por algo lo está copiando porque porque estará bueno ¿cachai? pero no yo también he copiado creo que la copia es parte del aprendizaje la imitación es parte del aprendizaje y cada uno después va encontrando sus estilos pero además que el que decide y que responde de verdad es el público si el público está ahí y se queda viendo 40 minutos con 500 personas vos dale vos dale oye Tuga mira mucha gente ¿te han propuesto hacer alguna intervención ahora en la cuarentena? ¿cómo? dice una señora alguien pasó la pregunta si te han propuesto hacer intervenciones ahora en cuarentena ¿intervenciones en la calle? no pero por Zoom sí por Zoom estoy con los cumpleaños estoy con hartas actividades ah a propósito ahora vamos a sacar con un este sábado aprovecho de pasar la info este sábado voy a hacer un especial del Mimo Tuga por la red de Facebook Live de Mimo Tuga vamos a hacer un especial del circo Tuga en el circo entonces hoy vamos a pasar en vivo y en y videos y entrevistas como unos 40 minutos de lo que ha sido el Tuga en el circo con números cosas que he hecho en Rusia en España va a estar bueno para que se conecten y después voy a pasar la gorra la ciber gorra para mantenerse a flote la gorra virtual super importante la gorra virtual pero pero intervención es como ir a un lugar y eso no 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 prefiero no hacerlo porque no me quiero exponer yo ni exponer a las demás personas oye Tuga se nos va a acabar live Instagram nos va a cortar así que tírale la buena onda haz la despedida con los amigos y amigas que se sumaron porfa no familia callejera aguante aguante fuerza energía no decaigan mira yo hago reír y me cuesta me cuesta pararme me cuesta pintarme frente a una cámara en un estudio estoy acostumbrado a los espacios grandes a los públicos masivos y ahora tengo que actuar por una cámara es difícil es duro pero no hay que perder la esperanza vamos a salir de esto vamos a volver a las calles porque nos queda ahí una lucha pendiente que tenemos que cambiar esta situación no puede ser que un presidente se ría de nosotros y en lo personal tranquilidad amense cuídense y si no se llevan bien váyan a separense a otras piezas pero que en la cuarentena y en el encierro no les gane porque ya esto queda para rato y tenemos que salir fortalecidos de esto que nos está pasando ahora no solo personalmente sino también como sociedad así que sigan a Miro del Mago sigan en Miro de Tuga y vamos para adelante vamos para adelante oye Tuga te pasaste muchas gracias por el espacio por el tiempo te voy a contactar por interno para tirarte el librito con los chicos de Aurea Ediciones y nada te pasaste hermano de verdad muchas gracias y aguante para todo lo que viene nos vemos un abrazo chao bro chao chao cabros tremenda la entrevista con el mismo Tuga muchas gracias a todos los que se conectaron arroba Emilio el Mago en Instagram estamos dándole circo yogur ahí amigo yogur saludos también a los cabros arroba Emilio el Mago estoy subiendo muchas entrevistas esta la voy a subir a YouTube durante la semana para que también la vean y va a quedar en el IGTV también ahí para que compartan aguante el arte que dijero dice la Dani aguante el crono saludos a todos los amigos vale vecino Cris oye miren el documental del Tuga también que anda por ahí que es que está en la circoteca y Pedro saludos ahí a los amigos nada pues cabros se han ido desconectando estamos con Corona Vivo edición número 48 en esta edición estaba el mismo Tuga y vamos a estar conversando la semana con la Leona el viernes vamos a estar con con Apico Lalonquén los amigos de la abeja vamos a estar también con los cabros con uno de los auténticos decadentes el próximo martes el miércoles creo que está el Nacho Pop confirmado y la Loreto Valenzuela y así seguimos dándole vuelta a la bolita a la bolita a la bolita aguante Valpo guían 28 segundos recuerden seguir a Aurea Ediciones Chile y a los chiquillos de Apico Lalonquén aquí tengo un propóleo y en la semana voy a estar haciendo varios concursos esta semana se va a otro libro y se va a un set de Apico Lalonquén así que nada ahí sigan arroameronmago sigan los concursos compartan los afiches nos necesitamos entre todos chao cabro aguante para todo lo que viene ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!